22 arrestados, drogas, armas y autos ocupados en operativo por violación a orden ejecutiva El comisionado de la policía Antonio López Figueroa informó el arresto de 22 personas así como la ocupación de droga, armas de fuego y vehículos producto de un operativo iniciado esta madrugada por una violación a la orden ejecutiva vigente en el negocio el nuevo titán ubicado en el residencial Manuela Pérez de San Juan según explicó López Figueroa, tras una investigación efectuada por días efectivos de múltiples divisiones de la uniformada entraron al nuevo titán en horas de la madrugada cuando el toque de queda estaba vigente intervinieron con 22 personas que se encontraban en el negocio entre los arrestados había 15 varones residentes de diferentes municipios y 6 mujeres entre ésta una cadete de la policía los agentes ocuparon además 5 armas de fuego y municiones, drogas y 10 vehículos como parte del plan integral de seguridad del gobierno de Puerto Rico agentes de 8 divisiones de la policía desarrollaron una operación de inteligencia que nos permitió obtener a estas personas y concluyó con el cierre del negocio por parte del departamento de salud seguimos bajo la alerta de una pandemia estas personas estaban en evidente violación de la orden emitida por el gobernador en protección de todos los ciudadanos y encima armados de manera ilegal en un negocio que en lugar de servir a su comunidad estaba atentando contra la paz y seguridad de sus vecinos dijo el comisionado de la policía los arrestados fueron identificados como Nachalidadis Santiago de Jesús de 21 años residente en Guaynabo Fernando Colón Pérez residente en Villa Carolina Nilka Maldonado Esteves de 28 años residente en Trujillo Alto Neisha Sandoval Caratini de 22 años residente en Adorrey Edgardo Robles Maldonados residente en Trujillo Alto Ángel Díaz Ver Verena residente en Montepark Luis Correa Díaz residente de Río Grande Melvin Pabón Díaz residente de Carolina Luis Correa Díaz residente de Río Grande Melvin Pabón Díaz residente de Carolina Cristel López Gómez residente de Cayey Xavier Davila King de 31 años de Guaynabo Janiel Sandoval Hernández de 23 años Guaynabo Luis A. Mercedes Morales 24 años de Guaynabo Waldemar Reyes Rosario de 20 años de Kissimmee Florida Brianny Vélez Andino de 23 años San Juan Ita M. Vélez Andino de 25 años San Juan Arcanos Varga Maldonado 21 años de Trujillo Alto Naomi Osorio de 23 años Río Grande Andrés Rivera Fernández edad 56 años Vasilos Ayala Díaz de edad 51 años y Jane Doyle A.C.V.I.P.S. Infracciones a la ley de arma Como parte del operativo, el negociador de la Policía de Puerto Rico activó sus divisiones de drogas metropolitanas Yaucó, Arecibo, Macau y Aybonito, el K9, la unidad motorizada, el negociador del tránsito. Estos estuvieron apoyados por el personal del Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud y la Autoridad de Energía Eléctrica. El Departamento de Hacienda también emitió multas ascendente a 2.500 contra el negocio. El Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud y la Autoridad de Energía Eléctrica.